Quiero ser como el resto de la gente Quiero ser un parado eternamente, tener una hipoteca, que consiga lo que hacerme Quiero ser un buen contribuyente, llenar los bolsillos a los de siempre No, no pido muchas cosas, solo quiero ser polio entre tu roba No, no pido tanto, no Que no me digas, que a mí me vienes en ese cuadrito alucinas Las prestaciones se encobren, se terminan Lo que yo quiero es un currelo, trabajar y trabajar Yo soy pecar, me sirve el número, me lo cruzmiento, alguna vela Y no acabar teniendo cana en una esquina Tengo dos manos abiertas y a nada más Que duro es tener una mansión con jardinero Playa, propia y genio, que conceda mis aseos ¿Qué vas a vivir si este mes no puedo? Valgastar un poco de mi dinero ¿Qué vas a vivir rodeado de sirvientes? Pides lo que quieras, lo tendrás rápidamente No sé, no sé, no sé, no sé, no hay complacientes Realiza mis sueños, descartamente No, no pido muchas cosas Solo quiero ser polio entre tu roba No, no pido tanto, no No me digas, que a mí me vienes, que soy pobre y tú alucinas Las prestaciones se encobren, se terminan Lo que yo quiero es un currero para bajar y trabajar No sé dejar, no sé del número que es mil de alguna fila Y no acabar teniendo cana en una esquina Tengo dos manos abiertas y a nada más